¿Cómo se te ocurrió hacer este sushi de Navidad? Que me parece estupendo. Bueno, porque como no soy muy amiga de la Navidad, me apetecía una cena que no fuera... Corriente. Clásica, corriente, con el pavo y demás. Y poner esas servilletas desechables, que son una monada. Son monísimas. Son una monada total, es que me encanta. Es que es una Navidad nueva para mí. Oye, estas vajillas son con los animales, pero vas a hacer una con piezas de sushi, con nigiris y esto, puede ser una idea simpática. Voy a hacer una, la siguiente. Flores, 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 flores. Flores, 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 flores. Para mí, de las cosas más divertidas que nos han ocurrido desde que estoy con ella, fue ver a Geraldine Chaplin bailando toda una noche, toda una noche. Y no paraba, no paraba, no paraba bailando. Y nos quedábamos muy impresionados porque yo decía, pero bueno, ¿qué arte tienes tú, no? De repente ahí, con ese baile. Y claro, es que luego nos enteramos que este Chaplin era gitano, que nos dijo ella. La Navidad la celebramos en casa de mi suegra, Carmen, y la anécdota es que toda la familia hacemos una conga por todo el pasillo de la casa y entonces vas como cayéndote, apoyando los brazos y las piernas y bueno, y acabamos como toda la familia en el suelo. Ella claramente tiene un espíritu de artista dentro y lo que más le divierte es bailar la conga, entre otras cosas. O sea, Susita, me divierte, se te divierte mucho más el papel de artista. Subtitulado por suelo.